El día de hoy nos encontramos con Jazz Reyes, guapísima, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues encantada de estar aquí disfrutando de este parque maravilloso y pues feliz de que vamos a ser y yo. Bueno, como se ve, se nota guapísima, ya por ahí estoy en una revista enseñando atributos. Haces ejercicio, me estabas contando que haces pesas, ¿no? Desde muy pequeña estuve en atletismo, en clases de baila, en clases de Jazz. Y de un tiempo para acá empecé a hacer pesas, porque si no hacía pesas no aumentaba músculo. He tenido resultados padrísimos y creo que no lo voy a dejar nunca. También te cuidas, que comes bien. Algo que yo he puesto en práctica en mi vida, no ser como tan rígida con las dietas, que solo puedes comer atún o piña. Más bien opté por tener una comida balanceada, tomar mucha agua, mucho té verde. Y desde ese momento pude tener como más equilibrio. Y de pronto el fin de semana te das permisos de comer tacos, pizzas, lo que quieras. Si quieres salir con tus amigos en fin de semana y te quieres divertir, siempre traer tu botellita de agua para que puedas ir soltando, ¿no? Exacto, o sea, te echas un drink y luego te echas agüita. Exactamente. Vamos a hacer algo de yoga. Estamos precisamente ahorita en este parque hermoso, respirando de verdad aire puro. Y vamos a empezar a practicar para que el día de hoy estemos muy tranquilitas. Me parece muy bien. Bueno, vamos a empezar sentados en una postura cómoda. Cerramos ojos, espalda recta, hombros hacia atrás. Y nos vamos a concentrar en nuestra respiración. Inhalando profundo. Y exhalando, soltando todo el aire. Venlo, inhala, llena pulmones, abdomen, espalda. Y exhala, soltando. Pon la intención a esta práctica. Algo que quieras para ti. Para alguien más. Alguien que necesite luz. Vamos a abrir ojos. Llevamos manos al frente. Y vamos a llevar pies hacia atrás en una V. Invertida. Pero bien hacia abajo. Pasamos estirando. Y vamos a elevar pierna derecha. Y llevamos rodilla hacia nariz. Y en la punta. Bien activa. Vamos a elevar rodilla hacia el cubo derecho en la tabla. Bien punta. Bien activa. Pasamos arriba. Y bajamos pie derecho. Izquierdo arriba. Rodilla hacia nariz. Bien activa. Bien activa. Y giramos hacia el cielo. Esta pasa en la punta. Piso. Mana izquierda al piso. Pía derecha hacia atrás. Y llevamos pies que es lo atrás de la mano izquierda. Conectamos llamas en los dedos y dejamos caer cabeza. Cielo y giramos. Para ver los dedos en nuestra mano. Regresamos. Mana izquierda. Mano derecha al piso. Pía izquierda hacia atrás. Perro viendo hacia abajo. Vamos a llevar rodillas al piso. Nos vamos a sentar sobre nuestras rodillas. Manos hacia el frente. Caminamos. Y estiramos nuestra espada. Regresamos manos caminando hacia atrás. Vamos a llevar pies hacia el frente. Elevamos manos al cielo. Exhalamos. Damos manos hacia el frente. Aquí lo importante es tratar de que nuestro pecho tope con nuestros músculos. Descansamos caminando hacia otras manos. Vamos a juntar nuestros pies. Y vamos a jalar los pies tratando de abrirlos como si fuera un libro. Esto va a hacer que nuestras rodillas bajen al piso. Inhalamos espalda recta. Exhalamos frente hacia tapete. Con tus codos trata de empujar tus pantalones. Vamos a llevar pie izquierdo por abajo. Pie derecho por encima izquierdo. Una torsión. Estimulando todos los músculos internos. Regresamos. Regresamos. Y cambiamos el pie. Que haya derecho por abajo. Písquero encima. Codo derecho. Atrás de rodillas. Perino. Sobre nuestra espalda recta. Y estiramos. Pues ya terminamos nuestra práctica de yoga. ¿Qué te pareció ya? Pareció increíble. La verdad es que me pude relajar muchísimo. Y el trabajo que se hace haciendo yoga yo creo que es espectacular. Porque voy sintiendo como se tensan los músculos y al mismo tiempo se van relajando. Es también un momento de contemplación, de meditación. Y más, lo disfruté muchísimo más estando en este lugar que es donde estábamos respirando aire puro. Ya así, platícanos a todos de dónde nace ese gusto por cantar, por componer desde chiquita. Vengo de una familia de cantantes. Mi mamá era cantante, mi papá es músico. Crecí en ese entorno muy musical. Siempre en todos los festivales de la escuela me encantaba participar. O sea, nunca me dio pena, al contrario. Fuiste a las personas de La Voz que de verdad, bueno, se quedó y sigue haciendo cosas. Entonces cuéntanos, ¿qué traes? He tenido oportunidad de cantar con Juanes, de estar en su gira, con Sacha Ben y Eric, Justin Bieber, Alejandro Sanz. O sea, no me lo imaginaba. Y sigo en la tarea. Hoy en día tengo mi sello discográfico independiente y pues componemos y producimos para otros artistas también. ¿Dónde estábamos a ver próximamente? Estoy muy contenta porque en octubre saco mi primer disco. Vienen temas muy variados. Tengo una colaboración con Cristian Chávez, con Diego Amos. Son todas canciones que compuse yo junto con un equipo que se llama Nebulas Music. Tienen un material especial que solamente van a poder comprar en el disco donde, digamos que es una especie de mini documental, donde van a poder como saber más de mi vida. Estaré presentándome en Cancún el próximo fin de semana. Ahí andaré. ¿Cuál es tu inspiración cuando escribes, cuando cantas? El momento de componer es ser muy leal y ser fiel al sentimiento que estoy sintiendo en ese momento. Porque creo que las canciones siempre deben de partir de algo honesto y genuino porque creo fielmente que eso es lo que hace que conecte con las personas. Para toda la gente que busca esa inspiración y la puede encontrar en tus redes sociales. Pues me pueden encontrar en Twitter y YouTube como Jazz Oficial y Facebook, Instagram y demás. Estoy como Jazz Reyes MX y Jazz con doble S. Amen, bailen, rían, lloren, enójense, disfruten y conózcanse. Les mando un beso y gracias por la invitación. Al contrario, Jazz, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros nos vemos la próxima semana.